Llegó mi esposo, yo estaba dormida porque trabajé de noche, y llegó mi esposo y me dijo que me levantara porque había balaseado la anexa, entonces dije ¿qué?, dijo balaseado la anexa y me paré y me fui, corrí, corrí, corrí. Y ya cuando yo llegué, la hija del padrino me dijo que Giovanni ya estaba dormido aquí abajo y mis otros dos hijos arriba. La autoridad no sirve para nada, ¿sí servirá?, porque si están viendo todo lo que pasó, la autoridad en vez de que salgan a buscarlos se quedan ahí como tontos, viendo cómo están sacando todos los heridos y los muertos ahí adentro y todo, y no hacen nada, ¿qué hacen? Nada. No, no hacen nada. Friega al perro más pulgoso. ¿Por qué? Porque le ven la cara de pendiente. Y donde deberían de estar, no lo están. La gente es una buena persona, un ser humano noble, obediente, si tengo a alguno tranquilo en mi casa. Hacerse la vida por todos nosotros, para que estemos unidos, para que estemos mitos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.